Así que el vlog tiene como 3 años Pasaba hartas cosas entre años O sea, pasan hartas cosas entre años O sea, como la verdad de que venga una persona onda estilo yo o cualquier otra Como que te haga preguntas de cosas que te pasaron hace como 3 años ¿No te pasaba que tenis que darle como explicaciones a alguna polola actual sobre tu pasado? ¿Amoroso? ¿No? ¿No te piden explicaciones? Nunca había Oye, pero ¿quién postmoderno? Hey chicos Pero está rico Hoy día no hay Pagua para ustedes Pero sí lo va a ver el día que estén viendo este video el jueves Por lo demás, hoy día vamos El Pagua está cargado Porque se lo pedió Para las relaciones amorosas Hay unas preguntas muy, pero muy, muy buenas Pero ahora tengo que llegar a la pega Necesito llegar a la pega Y por favor, no faltaba más Permisa Ya Camila ¿Tení ahí unas preguntas para mí? Tengo unas preguntas Oye Pregúntale un árbol Verónica Valdeneiro me pregunta ¿Qué opino de trabajar como diseñador gráfico en Chile? Sabéis que creo que está súper complicado Porque hay muchos La mayoría tiene que reinventarse en otra cosa Hay mucha necesidad De using interface Diseñar interfaces de usuario Y debería ser un campo Que los diseñadores gráficos Deberían abordar No es como hacer editorial No es como hacer imágenes corporativas Es otra cosa Entonces, reinventarse Francisca Fernández pregunta ¿Con qué logras pasar de esa juventud Adultez universitaria A la ría adultez? O eterna juventud Yo siento que uno se vuelve adulto Cuando empecé a ver No el beneficio inmediato Sino aquel beneficio a largo plazo En comportamiento humano Se llama como el aplazar La recompensa El signo de la adultez M me pregunta Si recuerdo a la primera persona Que me gustó De forma inocente O sentiste atracción Inmediatamente física Como en primer Me gustó una niña Que se llamaba Anita No sé por qué La encontraba muy bonita Y como que quería estar Con ella Siempre Después de estando más grande Me di cuenta que en verdad Como que me gustaba la cara Y después como que hubo una Bueno, me paseé al tercer espacio Y tuve una compañera Que siempre la encontré Muy, pero muy bonita Yo decía que estaba enamorado Pero no sé La encontraba bonita Y después cuando estuvimos adolescente Como que Como que salimos Le pedí cololeo Y todo lo demás Pero Como que salimos Y como que quedó ahí nomás De hecho mis primeras canciones Fue para esta niña Eso Qué loco Qué loco recordar esa Esa M también me pregunta Si me gustaba en un principio O ahora aún Resenorarte O acercarte a una persona Con ese interés Puta Siempre Siempre la gente se asombra Pero sí Me cohibo caleta Cuando alguien Quiero hablar con alguien Que me interesa De hecho Ya pensando Como que me dio un poco de vergüenza Siempre me cuesta sacar el habla Siempre me cuesta Como abordar Personidad Andar con una cámara En la calle Grabando y hablándole Tengo Cata Padilla Pregunta ¿Por qué pediste Las preguntas sobre relaciones? Amonos Es muy divertido Tal vez Tiene que ver con mi afán Y mi gusto Por las chick flicks Las comedias románticas Un género De ganancia Encuentro yo También Le causa Curiosidad a ustedes Y ustedes participan más Cuando se hacen Este tipo de preguntas Cata Padilla También pregunta ¿Qué significa Una pareja en tu vida? ¿Y qué tanta relevancia Tiene que haya O no alguien? Hace algunos años Siento que Tener una pareja Te definía Hoy día es totalmente diferente Creo que Tener una pareja Es un bono Tener una relación Sana con ti mismo Creo que Prioridad Como que en algún momento Descubrí que no tenía Una muy buena relación Conmigo mismo Y al final Construía relaciones débiles Gracias a eso Hoy día Pucha Es importante Me gusta ser cómplice Me gusta ser parte De un equipo Pero no es Lo primordial No me define Hoy día Mi relación conmigo Mismo Es prígido Es prígido Eso Gracias Cata Muy buena pregunta Balu BD pregunta ¿Cuántas veces Te has enamorado Y te han correspondido? Creo Cuatro veces He enamorado En mi vida Así Prígido Siento que Me han correspondido Tres Y una la pasé Muy Pero muy Pero muy mal Cosas que pasen Balu BD también pregunta Si perdonaría Una infidelidad Pucha Con mi primera polola De la adolescencia Fuimos infieles Mutuamente Y yo la perdoné Todo después Se volvió Súper 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 Tóxico Súper Súper Tóxico Tengo Bonitos recuerdos De ella Pero después Todo Era muy Muy venenoso Desde ahí Como que Me empecé A dar cuenta Que cuando Si hay una infidelidad Es porque Ya no quiero estar ahí Yo creo que Ya es un indicio Muy claro De que no estás En la relación Más como Morales Me pregunta ¿Cómo fue Mi primer beso? Mi primer beso Fue Una chica del barrio Yo era muy chico Y mis amigos Como que me Obligaron A darle El beso A esta niña Y esta niña Fue muy raro Gente Y como que Mis amigos Cuestionaron Mi técnica Yo era muy chico Era muy Era muy chico Muy chico Majo Morales También pregunta Pedir pololeo Declararse Me da cosa Declararme Declararse En frío Nunca es bueno Declararse Cuando ya Hay como algo Uno intuye Es mucho mejor Y siento que Pedir pololeo Uno nunca está Demasiado viejo Para pedir pololeo Me gusta hacer Me gusta hacer esa pregunta Para mi Es un hito Angela Flores Pregunta ¿Qué opinas Sobre las relaciones A distancia? Necesitan lo mismo Que necesitan Las demás relaciones Comunicación Comunicación En esteroides Hay que verbalizar Lo todo Hay que verbalizar Los miedos Las aprensiones Las inseguridades También verbalizar Las cosas buenas Las cosas Que te hacen sentir bien El sexo También tiene que ser Muy verbalizado Hay que Hay que Sí Hay que ponerle a la labia Hay que Sacar afuera Hay que hablar mucho Pamela Franco Pregunta ¿Canción que describa Tu última relación Amorosa? Sabes que En realidad Busqué una canción Pero No encontré Una canción Que hablara De Tenía todo Para ser un éxito Pero Al final No resultó Y Valesca Yañez De Las Razagas Me pregunta Si Si caí alguna vez En una relación Tóxica Si me di cuenta El tiro O me demoré Un tiempo Me va a ver Tengo dos relaciones Tóxicas La primera No me di cuenta Para nada Estuve Medía ahí Mucho, mucho tiempo La segunda Estaba sobre enamorado Pero Era más sano salir Esas serían las preguntas De las relaciones Amorosas Son como la una y tanto Terminé de editar el podcast Creo que voy a editar este vlog Mañana Jueves Es lo que dije Es lo que se hará Eso Me gustan los temas de amor Lo más importante En la vida Es el amor El amor No, no Lo que pasa es que Estoy súper rayado con un canal de YouTube Que se llama Te lo resumo así nomás Se los recomiendo mucho Les voy a dejar mi episodio favorito De Te lo resumo así nomás Estamos viendo El sábado Muchas gracias Por sus preguntas Por sus comentarios Y Tengo muchas Y tengo una idea Tan buena Tan buena Pero no se las puedo contar ahora Y es como que De la gran idea De la gran idea ¿Castáis siempre? Esa temática va a estar en todos los vlogs que subáis Exacto Y no subís cosas como con un contenido más idiota Como no sé 50 cosas que no se pasó en el video Ah, está el episodio En esta parte va a aparecer un cuadrito Se va El real episodio El real episodio Esa temática va a aparecer un cuadrito 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 Esa temática va a aparecer un cuadrito